Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostboard y hoy vamos a estar hablando y mostrando unos cambios muy 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 importantes que hubo en la zona esta de los calabozos del sur sé que a mucha gente no le interesa este tema porque no son distrito nivel 80 pero créanme que cuando sea nivel 80 van a querer venir acá así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita, dejar un hermosón aquí y vámonos para el juego Bien gente y estamos acá como digo en la zona nueva, cambiaron varias cosas en esta zona vamos a ir entrando para adentro, primero que le metieron mucho lag, no mentira eso es algo que está mal no sé si en la OBT, espero que Diosito Santo nos escuche y que el juego nos salga con este lag que tiene la OBT está muy 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 pesada la verdad que no sé qué le pasó en el día de ayer fíjense que bueno hoy en día está un poco mejor pero miren como patino por todos lados ¿no? está terrible, entonces pequeños cambios, primero tengan en cuenta que bueno esto sigue pidiendo 4 llaves si sabemos que estas 4 llaves las tenemos que conseguir en el cementerio del barco y en la otra zona de esparmeo si conseguimos estas partecitas de acá por arriba y por abajo y con eso armamos esto necesitamos 4 de cada una para poder venir y abrir estas puertas ¿sí? yo voy a sacar 4 llaves del buzón porque quiero ver una cosa nosotros en el día de ayer pasamos lo que es el modo, el piso de arriba ¿sí? los pisos superiores y los pisos inferiores todavía no están disponibles ¿sí? entonces quiero colocar esto y si fíjense aún no has esperado los túneles inferiores yo no sé porque cuando abrimos esto no me deja salir en cosas yo no sé cómo es bien el sistema todavía no lo puedo entender como la verdad que no lo estuve mirando mucho pero afuera figura un cronómetro de 8 horas figuraba cuando entramos entonces si yo ahora abro esto en pisos inferiores pongo entrar entramos a ver qué pasa ¿no? porque todavía no sé cómo funciona bien el reinicio o sea porque anoche lo abrimos y teníamos 24 horas para pasarlo y ahora me sale ese tiempo y lo pasamos en los pisos superiores y en los inferiores no me dejaba hacerlo entonces quiero ver primero ese tema si entramos recuerden que al momento de entrar antes de activar este NPC recuerden de estar todos y estar preparados para empezar porque ese es el que te da el bonificador de puntos extras por decir una manera así que atentos a eso no lo gasten si no están todos de la familia y tengan en cuenta que es una sola vez al día así ahora vamos a hablar un poquito más de eso pero esperen que quiero salir a ver si se reiniciaron los tiempos y estamos afuera y sigue figurando 8 horas esto no cambió en nada la verdad que como les digo no entiendo muy bien si es que están disponibles los pisos inferiores o no si está el modo difícil ese activado ¿no? lo único que vi hasta ahora son los pisos esos inferiores que es el modo normal por decir de una manera la verdad que no vi el otro porque cada vez que quiero o sea si yo ahora bueno ahora está abierto ¿no? pero cuando ayer lo que le digo es eso nosotros hicimos esto pasamos completos y fíjense que al momento de querer poner la llave me dice no no podés sin hacer el anterior pero nosotros exploramos el anterior y cuando salimos no me deja explorar el superior el otro piso entonces no sé y cuando se reinicia me vuelve a pasar lo mismo entonces la verdad que no sé si está disponible o no pero bueno tenemos estos pisos superiores que recuerden que varía la dificultad si vamos solo si vamos a dos si vamos a tres o si vamos a cuatro es como los portales del clan más o menos para que se dé una idea que cada miembro que se suma de la familia la dificultad va subiendo un poquito más ¿sí? bien primer cambio que vimos o que vi es el tema de la clasificación recuerden que nosotros a medida que entramos acá y vamos matando zombies vamos ganando unos puntos que es para un torneo que está acá afuera y entonces esos puntos nosotros vamos ganando y nos vamos metiendo en una clasificación esa clasificación en la OBT anterior cuando salió la primer parte la semana pasada era cada un día ¿sí? entonces vos podías hacer esta zona una vez al día y podías y el torneo era una vez al día entonces si vos venías acá una vez al día hacía 500, 800, 1000 puntos y quedabas bastante bien posicionado terminaba el torneo ese día y se terminaba la historia y el que más puntos hacía ganaba ahora eso cambió y el tema este de que le digo que cambió y es con respecto al torneo ¿sí? la cantidad de días nosotros entramos acá y en el día de ayer figuraba que quedaba un día y 20 horas si no me equivoco si fue ayer a la noche o sea ahora dice un día y 11 horas más o menos 9 horas atrás decía un día y 20 horas o sea no sé si son 3 días o son 2 días pero la cosa es que van a poder hacer más de una zona por día así antes como le digo vos podías hacer una zona que duraba 24 horas abierta y el torneo también duraba 24 horas entonces no ibas a poder hacer más de una hora salvo que te salgas de la familia y busques alguna vuelta con eso pero ahora como digo el torneo dura por lo menos 2 días no sé si son 3 días entonces vas a poder hacer más de una hora más de una zona entonces si vos tenés 4 llaves venís haces el torneo sumas 800.000 puntos quedas ahí posicionado pero si se reinicia la zona y tenés otras 4 llaves volvés a hacer el torneo y vas a quedar aún mejor posicionado y así entonces hay que tener en cuenta eso si llegan a poner esta llave en la tienda para que la puedan comprar sería un despelote total porque obviamente los P2B van a tener 12, 20 llaves van a poder hacer 4 zonas por torneo y van a tener más de 5.000 puntos ahora si estas llaves no se consiguen en la tienda y la única forma es de farmearla y mi consejo es que cuando esté quedando poco tiempo de torneo mires acá en la tabla diga bueno el que va primero tiene 800 puntos bueno yo sé que puedo ir al torneo saco 1.000 y le gano y me llevo eso y le doy buen uso a las 4 llaves o tener en cuenta esto si bueno digo dura 2 días el torneo bueno me meto si yo ahora sé que los primeros van muy 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 lejos no me voy a gastar 4 llaves en entrar porque voy a quedar abajo de todo en la tabla y no me voy a llevar las recompensas tengan en cuenta de que hay que jugar con eso el tema del torneo y eso porque hay gente que lo va a hacer 2 o hasta 3 veces esta zona para ganar el torneo y obviamente que nos vaya se van a llevar los mejores premios y nosotros no vamos a tener chance de nada tengan en cuenta de que hay gente que no trabaja hay gente que no estudia hay gente que no tiene vida social y hay gente que está 24 o 7 en frost va a estar farmeando las llaves constantemente si la pueden comprar la van a comprar y hay gente que va a estar todo el día haciendo esto entonces hay que jugar con la cabeza y estar atentos a ese tema de no usar las llaves cuando vemos que el torneo está terminando o cuando vemos que los primeros tienen muchos muchos puntos y entonces hay que saber cuando usar la llave y cuando meterse porque si el torneo dura 2 o 3 días van a haber muchas posibilidades de hacer la zona obviamente que lo normal es que estas llaves van a ser difíciles de conseguir 4 llaves hay que conseguir va a ser difícil de conseguir entonces lo normal es que la gente no lo pueda hacer 2 o 3 veces por día y que la gente no lo pueda hacer todos los días pero como digo hay gente que no tiene vida social que no trabaja no estudia y está 24 o 7 y van a hacer esta zona 3 o 4 veces por día así que tengan cuidado con eso es otro cambio importante que en la OVT no pasaba bien dicho esto vamos a ver la zona como tal porque también sufrió cambios y los cambios que sufrieron bueno en el día de ayer como le digo estábamos muy 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 lagueados más lagueados que hoy y lo primero que me llamó la atención cuando nosotros entramos que estábamos en este lugar en este piso la gente me preguntaba ¿qué estás en los pisos inferiores? no, no estoy en los pisos superiores igual que el otro día pasa que se ve que hay distintos mapas o sea el otro día estuvimos en una zona que tenía unos colores distintos una temática más o menos parecida pero cambiaba un poco la gama de colores yo lo vi distinto cambiaba un poco los aspectos de los lugares y este mapa fue totalmente distinto cambió mucho comparado con el primero pero como digo siguen siendo los pisos superiores otro detalle a tener en cuenta es que cambiaba la vida si por ejemplo en este momento éramos dos y los zombies tenían una vida y después entró Ahrenson y tenían un poquito más de vida o sea como digo cambia la vida dependiendo de la cantidad de miembros que hay en la familia y como digo bueno este piso cambió totalmente otro detalle que cambió también es el tema del icono de las minas si recuerden que nosotros teníamos estas minas estas montañas como de cada de esas de calaveras que ahí salían los excavadores estos que no dejan de salir si tengan en cuenta que los excavadores no dejan de salir van a estar spameando constantemente hasta que destruyamos esa mina esa mina necesitamos pico robusto mínimo o sea con pico común no se hace con pico robusto y lo que tenemos que hacer es darle 13 toques a la mina para que se rompa y dejen de spamear excavadores porque si no sale uno a los 2 3 4 segundos sale otro y así constantemente llega un momento que va a ser infinito entonces no es mato al excavador y pico a la mina no porque no llegas a matar al primero que ya sale el segundo y así con el tercero y demás entonces lo importante que todos los que vengan acá si juegan en familia traigan un pico robusto y cuando vean una de estas minas vayan todos juntos a destruir la mina lo más rápido posible antes de tratar de matar a los excavadores si le digo mina pero en realidad ahora como digo cambio el dibujo esperen que quiero que sea un poquito mejor ahí se ve un poquito mejor si fíjense ahí en el minimapa se ve como una escalera si y como algo tapándolo ahí eso ese dibujito que está ahí es como digo es donde si ahí se ve mejor se ve como una escalera y se ve algo blanco alrededor eso que está ahí es donde salen los excavadores antes era yo le digo mina porque antes figuraba en el minimapa como una mina de cobre cuando vos te acercabas a picarlo salían los excavadores bueno ahora es esa escalera si entonces tengan en cuenta que ahí está el dibujito fíjense que no hay ningún excavador estos tres zombies que están acá son los zombies los alfares y ahí está la escalera que les digo que si vuelves en el minimapa es esa montaña de 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 calabezas y eso si fíjense ahí cuando más cerca sale el primer excavador entonces como le digo hay que alejarse porque si no es una f y obviamente que le hay que ir a picar lo más rápido posible así que ese es otro cambio interesante el cambio aspecto de estas de esta mina de excavadores bien y otro detalle a tener en cuenta es que yo no sé si es algo de este mapa así como le digo cambió el mapa comparado con la primera vez hoy vamos a ir de nuevo a la noche a explorar esta zona espero que tengan menos lag que ayer vamos a ir a ver si nos toca este mapa de nuevo si nos toca el mapa anterior o que mapa nos toca si eso lo vamos a chequear esta noche así que los espero 21 a 30 argentina y como digo otra cosa que cambió que yo no sé si es de este mapa o si es algo general que va a pasar a partir de ahora es que hubo un segundo jefe si el primer jefe que habíamos visto la otra vez y un segundo jefe que vamos a ver ahora ah detalle importante los cofres recuerden tanto cofres como cadáveres son personales entonces por ejemplo ahí Alex no tenía curaciones no tenía bálsamo y yo le dije bueno te doy un bálsamo mío y no no puedo dejarles cosas o sea no puedo dejarle nada en el cadáver de un zombie porque son personales no puedo dejarle nada en un cofre porque son personales entonces tengan cuidado con eso de que todos traigan comida de que todos traigan bálsamo todos traigan todo porque no vamos a poder conseguir las cositas si se entiende bien ahí fíjense como me pongo ahí me arriesgo mi vida a intentar romper eso pero como digo lo importante es que todos tengamos pico porque ahí la idea es obviamente hacerlo entre todos para hacerlo más rápido bien vamos a ver el segundo jefe que el segundo jefe va patrullando si esta zona era un quilombo de cuadrados por todos lados pero era parecida a la otra tres caminos el camino derecho que estábamos ahí por acá íbamos a un camino en el medio y hacia la izquierda había otro camino y los tres caminos se encontraban en ese pasillo donde estábamos recién matando a los excavadores entonces ¿qué pasaba? el jefe este segundo jefe hacía un camino por acá si es ese que está caminando ahí lo ven patrullando ahí entonces se iba caminaba toda la U haciendo toda la vuelta de este pasillo conectando los tres caminos que le dio entonces si cuando él se iba para allá nosotros podíamos limpiar esta zona y después íbamos y limpiamos la otra zona hay cuartos cerrados por acá que también tienen zombies y cofres en este mapa me dieron muy poca llave recuerden que hay dos tipos de cofres están los cofres estos grisecitos que se arberen sin llaves y después unos un poquito más rojos que se abren con una llave grande que te la dan los mismos cadáveres ayer me dieron muy poca llave si fíjense ahí rompí la mina desapareció reiniciamos a los excavadores y después los matamos ¿no? bien vamos a mostrar al jefe entonces bien y entonces el segundo jefe que pusieron es este enviado de hell si es el enviado de hell que sale en el mapa global es el mismo obviamente que cambian los ataques entonces acá primero te mete ese golpe básico que me está pegando ahí que hace como una quemadura o un veneno en este caso nosotros hicimos esta técnica uno en cada punta así de los chicos pegando a distancia y yo pegándole en el medio tanqueando tengan en cuenta de que tienen distintos ataques básicos uno es esas esas piedras que caen del cielo el segundo es este ataque que hace hacia adelante y hacia atrás que te tunea y te quema y después tiene un tercer ataque que invoca chamanes igual que el enviado de hell de la zona pero en sí no pega mucho no es tampoco tan difícil hay que estar nada más pendiente de los ataques y de tener siempre cura entonces por eso yo me puse doctor brujo me quedé de frente a él tanqueando en todo momento y los chicos pegando en todo momento de lejos y entonces así se hace sumamente fácil o sin mayor problema igual ojo acá porque fíjense que ahí tira el ataque ese que te estunea te hace daño y nos pegó adelante me pegó a mí atrás le pegó a Alex y después encima caen las minas las piedras del cielo que me pega de nuevo a mí y le pegó también a Alex entonces nos dos nos caímos al piso y Arenzen quedó con un pelo de vida pero como digo ahí ya estábamos confiado de que lo estábamos matando y confiamos de que íbamos a matarlo sin problema digamos y justo tiró los dos ataques y se pudrió todo y fíjense el loot que me da 30 de esos morados 32 de esos verdecitos si tengan en cuenta que los morados me dan 10 puntos cada uno si no me equivoco y los los verdecitos si 10 puntos cada uno son 300 y los verdecitos me dan uno cada uno 32 en total y entonces ahí está ese primer jefe que como digo no sé si es un jefe que está en este mapa exclusivamente o si en el otro mapa también puede tocar hoy a la noche como digo vamos a estar haciendo un nuevo directo viniendo de nuevo a esta zona y ahí vamos a estar viendo que mapa nos toca si hay un tercer mapa si son solamente dos y si en el otro mapa nos puede tocar este jefe y ahora vamos a ir al otro jefe que es el que ya estaba antes y hay que tener en cuenta si recuerden que cuando entramos a la zona esta hay un NPC que nos dice cuando si llegan a ver al chamán jefe y ponen su escudo tengan cuidado no le peguen y nosotros en el video anterior dijimos pero que pasa si cuando pone el escudo no nos hacía nada no nos mataba y nos quedamos parados y lo matamos sumamente fácil no dejamos de pegar nunca como mucho se curaba un poquito bueno se ve que estaba buiado y lo arreglaron y ahora si funciona como debería ser primero fíjense el tema de la vida 58.000 de vida si pequeño detalle segundo el escudo no aparece como antes que aparecía como una cápsula cubriéndolo sino que aparece ese aura morado alrededor de él tengan en cuenta de que cuando aparece eso no hay que pegar porque si le pegamos refleja el daño si y tercero que sigue teniendo la llama esa hacia adelante que es como la del mago ignio que pega mucho más que antes fíjense esta F primero que el lag horrible que había no dejaba jugar tranquilo pero para mí me agarra afuera del cono tira el cono tira el cono tira el cono ahí yo ya salí hay que hacer el bar yo ya estoy afuera ahí me estuñó me pegó me mató y encima los básicos bueno primero que encima te quedas quemando y los básicos pegan muy fuerte pero me encantó porque yo dije hay que si pone escudo no peguen y esquiven el fuego y fui lo primero que hice le pegué con escudo y me pegó el fuego así entonces una F total pero creo que ahí ya no lo intentamos más pues solamente hicimos dos intentos nada más pero ya era muy tarde se hizo muy largo el directo anoche eh si se había hecho demasiado largo el directo en el día de ayer así que ya estábamos cansados el juego estaba muy lagueado no nos daban muchas ganas de jugar ese lag no se podía hacer mucho entonces nada quedó ahí pero bueno gente pequeños cambios tema de torneos que tengo entendido de que dura más entonces la gente va a poder hacer más de una zona tengan cuidado con eso la zona como tal puede cambiar eso está bueno hoy vamos a ver el tercer mapa como le digo el segundo jefe que está bastante entretenido este enviado de Hel vamos a ver si sigue y si está en todos los mapas y el jefe nuevo que es un un mamadísimo nuevo que está ahí bastante interesante me gusta más que antes así que otro desafío para intentar matarlo tanto en suelo como en familia así que vamos a seguir probando esas cositas vamos a seguir analizando todo esto y obviamente espero que se suscriban activan la campanita y espero verlo hoy segundo video después de este tres o cuatro horas después de este un segundo video y en la noche directo haciendo de nuevo la zona así que no le robo más tiempo un abrazo grande se cuidan chao 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 chao